Hoy es lunes 18 de mayo. Hasta el momento sí, ahorita les cuento. Lunes 18 de mayo de 2020, son las 19.01 horas y estamos en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional de México y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de COVID, la nueva epidemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy en principio me voy a enfocar yo al informe técnico, como lo hacemos todos los días y estamos viendo ahorita, solo que tuvieron un pequeño contratiempo, si nos pueden acompañar colegas del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo, para darles comentarios iniciales sobre lo que presentaremos más formalmente mañana del protocolo de seguridad sanitaria en el trabajo, lo que esta mañana comentó el presidente, que le preguntaron a él y justamente tenemos algunos avances del procedimiento, principalmente con el propósito de que las empresas que están involucradas en el proceso de los sectores productivos, específicamente de construcción, de autotransportes, minería y construcción, continúen el trabajo que ya están haciendo y resolver cualquier inquietud que pudiera haber al respecto por parte de ustedes. Y bueno, les cuento más en un momento. Sí, me voy a parar. Si no nos acompañaran los colegas del IMSS y del Secretario del Trabajo, no hay problema, yo con mucho gusto lo comento también. Pues miren ustedes, estamos en el día 57 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, jornada nacional que fue establecida el 23 de marzo y abrimos con el recordatorio atento, respetuoso, pero enfático a la ciudadanía de México en todos los rincones del país, en todo el territorio, todas las entidades federativas y todos los municipios, excepto los municipios de la Esperanza, de que la Jornada Nacional de Sana Distancia no ha terminado. Todavía faltan 13 días, más lo que resta del día de hoy, para que esta jornada concluya. Esta jornada, además, no sobra recordárselo a quienes han pensado que ya acabó, incluye la suspensión provisional de todos, todos, todos los trabajos que no hayan sido clasificados como esenciales en el acuerdo del Secretario de Salud de fecha 31 de marzo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. La lista es muy clara, es una minoría de sectores económicos, sectores laborales que fueron considerados como esenciales. Todo lo demás no es esencial y debe estar cerrado. Lo segundo que nos preocupa menos, porque ha seguido muy constantemente la indicación, es el sector educativo. Se suspendieron las clases en todos los niveles educativos, en las escuelas que pertenecen al sector público, al privado o al social y así permanecerán hasta nuevo aviso. Y lo tercero es la actividad social, la actividad recreativa, que ocurre mayormente en el espacio público y espacio público es todo lo que no sea la casa, básicamente para fines prácticos. Obviamente las empresas que son privadas tampoco son espacio público, pero son espacios de congregación. Entonces, plazas, jardines, playas, museos, teatros, cines, salas de concierto, todo, todo debe permanecer sin actividad y no debe haber congregaciones públicas en las plazas abiertas o cerradas, los recintos cerrados, donde se concentren más de 50 personas. Esta es la Jornada Nacional de Sana Distancia. No desaprovechemos todavía casi una semana completa, más una semana completa, que en este momento son fundamentales en la medida, ya están nuestros compañeros del IMSS, ahorita los presentamos, en la medida en que estamos en el momento de máxima transmisión del virus SARS-CoV-2. Entonces, por favor, no desaprovechemos. Y cierro diciendo esta parte introductoria, que cuando se levante la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, el primero de junio, el 31 es domingo, hay un periodo de transición, pero el lunes, primero de junio, no piense la ciudadanía, por favor que esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades que veníamos realizando. No va a ser así, no va a ser así. La manera en que va a ocurrir es que en cada estado, en cada entidad federativa, anticipadamente al primero de junio, en el fin de semana anterior, al lunes primero de junio, presentaremos el estado que guarda la epidemia de COVID en cada uno de los 32 entidades federativas y estará representado por un semáforo, semáforo del riesgo epidemiológico que considera diversas variables que ya hemos explicado, pero las reexplicaremos, de modo que usted va a poder saber en el estado en el que reside cuál es la condición epidémica de COVID y derivado de ello habrá indicaciones sobre si en su entidad federativa se abren las actividades públicas y las actividades laborales o no. Entonces, no piense que ya se acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia, no piense que el primero de junio es volver a la completa normalidad. Y justamente hoy que vamos a comentar sobre la nueva normalidad, vamos a hablar de este tránsito a lo que llamamos nueva normalidad, que es una recuperación ordenada, escalonada, planeada, supervisada de las actividades laborales para que las actividades laborales sean seguras, seguras en términos de los cuidados necesarios para no contagiarse de COVID. Empecemos con el informe técnico. Tenemos que a nivel mundial 4 millones 618 mil 821 personas desde que inició esta epidemia en los primeros días de enero de 2020 han tenido COVID y esto ha sido confirmado por alguno de los mecanismos de confirmación, mayormente pruebas de laboratorio. De este grupo, un millón 182 mil 990 personas, que representan el 26 por ciento, lo han tenido en los últimos 15 días y esta es la parte activa de la epidemia. La distribución en los distintos territorios o continentes del mundo es desigual y en este momento tenemos en América la mayor carga de enfermedad reciente. Le sigue Europa, que ya va en un descenso rápido y, por favor, no pierdan de vista el Mediterráneo Oriental, que ayer estaba en un poco más de 10.6, si no recuerdo mal, y hoy está en 11.2 y lo mismo otras regiones. La siguiente, por favor. La tasa de letalidad global está en 6.8 y se ha mantenido estable ya por varios días. En México, 51 mil 663 personas han tenido COVID desde que empezó la epidemia en México, que fue el 28 de febrero de 2020 cuando se detectó el primer caso. 11 mil 300 lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto es la parte activa de la epidemia y noten ustedes que siguen aumentando los casos recientes. Esto habla de una epidemia muy activa, aunque en algunas ciudades ya hay, desde hace varias semanas, un decremento, una reducción en el número diario de casos. En otras regiones, como el Valle de México, se encuentra en una meseta, en una estabilidad relativa, pero alta, muy alta, el punto más alto de ocurrencia de casos nuevos y en algunas más, en varias más, hay un aumento progresivo. Cinco mil 332 personas desafortunadamente han perdido la vida por presentar la forma grave de COVID. COVID es una enfermedad que tiene todo un espectro, no son enfermedades distintas la grave y la leve, simplemente es un espectro. Hay personas, afortunadamente la mayoría en general se estima ocho de cada diez que tienen solamente la parte leve del espectro de enfermedad, tos, fiebre, dolor de garganta, enrojecimiento de los ojos, estornudos y otros síntomas accesorios. En cambio, hasta 20 por ciento pueden tener una enfermedad suficientemente importante para requerir hospitalización y dentro de ese 20 por ciento, el cinco por ciento del total requieren manejo en terapia intensiva, manejo avanzado, ventilación mecánica y otros elementos de soporte vital avanzado. 177 mil 133 personas han sido estudiadas, quiere decir reconocidas como que fueron casos sospechosos y en su momento fueron identificadas como casos confirmados, los 51 mil 633 o fueron descartadas como 98 mil 567. La siguiente, por favor. En el mapa de la historia de esta epidemia en México vemos pocos cambios en cuanto a la distribución relativa en los estados, pero hoy sí vemos ya una incorporación de algunos estados en colores rojos más oscuros, el Valle de México ya lo estaba, pero algunas regiones no lo estaban. Y ha incrementado la prevalencia, es decir, la cantidad de casos acumulados por 100 mil habitantes y tenemos en este momento 40.4 por cada 100 mil habitantes. En forma más clara, en una gráfica de barras, en la siguiente diapositiva podemos ver la distribución entre los distintos estados, las distintas entidades federativas. En la Ciudad de México ha habido 14 mil 566 personas que han tenido COVID y 8 mil 556 en la zona conurbada del Estado de México, en el Valle de México, seguido por los estados que se muestran aquí. Y en la siguiente diapositiva lo que vemos es la carga de enfermedad nueva en los últimos 14 días. ¿Por qué es importante los últimos 14 días? Porque es el periodo estimado como tiempo medio de infección, de capacidad de infectar a otras personas. Y vemos 11 mil 300 personas que han tenido COVID reciente. Aquí vemos, en cambio, que la distribución heterogénea nos lleva a que algunos estados empiezan a estar en colores de baja transmisión, ya habíamos hablado de Baja California Sur, ahora hablamos de Nayarit, y que empiezan a tener una reducción en la carga de enfermedad reciente. Y noten ustedes, Quintana Roo, que estaba en rojo, ahora está en amarillo. Es decir, va reduciendo su carga de enfermedad y ahora está Quintana Roo por debajo de los 250 casos. La siguiente. Si lo vemos en el gráfico de barras, vemos la carga de enfermedad reciente, también predominando en el Valle de México, seguida de Tabasco, Veracruz, Baja California y otros estados que están por ahí. Y miren dónde está ya Quintana Roo, que en su momento era la cuarta entidad federativa con la mayor carga. Esto es una excelente noticia, porque en Quintana Roo ha habido un muy buen control epidémico y quiero reconocer mi aprecio y respeto por la autoridad sanitaria de este estado, que mantuvo un muy estricto control, llegó a reducir hasta 85 por ciento la movilidad en el espacio público y esto le ha valido un éxito. De salud pública, todavía no completo, en la medida en que sigue habiendo una parte de la transmisión, pero muy pronto llegarán a ello. Nuestro respeto y reconocimiento al gobernador Carlos Joaquín y a la secretaria de Salud, la doctora Alejandra Aguirre Crespo. La siguiente. 8.84 personas por cada 100 mil habitantes en promedio en México han tenido COVID en los últimos 14 días. Y esta comparación por incidencia nos permite hacer una comparación adecuada entre poblaciones de distinto tamaño. Lo vemos en la siguiente diapositiva, en donde podemos identificar por número exactamente cuál es la incidencia estimada en cada una de las entidades federativas. La Ciudad de México se ha mantenido por tercer día consecutivo en 30 por cada 100 mil personas y el Estado de México en 25, perdón, Tabasco en 25. El Estado de México tiene una incidencia considerablemente menor cuando la vemos por tamaño poblacional, dado que es una de las entidades federativas más poblada, la segunda de hecho. Entonces, representa mucho, pero cuando lo vemos por incidencia no representa una importante carga de enfermedad nueva. En la siguiente vemos la mortalidad y la vemos representada con fecha de ocurrencia para estas cinco mil 332 personas que muy lamentablemente perdieron la vida por haber presentado COVID. Y tenemos 656, que es un número que cambia todos los días. Ya hemos comentado que no son las mismas personas, algunas ya entran a ser confirmadas, otras se descartan como casos de COVID y otras permanecen en un periodo de estudio. La siguiente, por favor. Cuando lo vemos por entidad federativa, vemos la distribución que ha variado muy poco desde el inicio de la epidemia con estos cinco estados predominantes en este lamentable evento que obviamente es irreversible. La siguiente, por favor. Finalmente, o casi finalmente, tenemos a nuestros casos confirmados, tenemos nuestros casos sospechosos y lo que podemos ver es que independientemente de si son confirmados o son sospechosos, trazan la curva epidémica de casos. En esta situación, en esta presentación gráfica, por fecha de inicio de los síntomas, no por fecha de registro. ¿Por qué enfatizamos a veces esto? Porque las dos curvas pueden discrepar. Generalmente, la de casos por inicio de los síntomas está más extendida en la medida en que hay distintas fechas. Para la misma fecha de presentación hay personas que tuvieron síntomas ayer, otros anteayer, otros tres días antes, otros cuatro días antes y así. Y lo segundo que deben tomar en cuenta siempre al ver una gráfica por inicio de los síntomas es que es una gráfica continuamente cambiando. Si hoy llegara una persona nueva, si lo registramos por fecha de registro, sería hoy el caso, pero esa persona nos va a decir cuándo tuvo los síntomas y va a ser asignada a la fecha correspondiente, de modo que la gráfica cambia todos los días. La siguiente. Finalmente, en la parte del informe epidemiológico tenemos nuestra curva de casos acumulados y vemos los incrementos diarios. Ayer tuvimos un incremento de 4.4 por ciento, hoy es de 4.9 por ciento, pero obviamente, como es un porcentaje respecto a una cantidad cada vez mayor de casos acumulados, tenemos 2.414 casos que se agregaron en las últimas 24 horas. Si lo vemos en la curva de casos diarios, que está representada aquí abajo, vemos que seguimos con una transmisión muy activa que se ha prolongado ya por varias, un par de semanas. Respiramos y vemos la ocupación hospitalaria. En la ocupación hospitalaria tenemos los 739 hospitales COVID, de los cuales 661 reportaron en las últimas 24 horas su ocupación. Esto representa 8 mil 862 camas, que son el 39 por ciento de la suma de camas ocupadas y camas disponibles. Y en los dos gráficos siguientes los vemos en orden. Primero, la ocupación en camas de hospitalización general. En el extremo derecho de la diapositiva, la columna representa la ocupación a nivel nacional, 39 por ciento. Y si nos vamos al extremo izquierdo de la diapositiva, vemos por entidad federativa, en el orden ya acostumbrado, Ciudad de México, México, Baja California, Guerrero. 77 por ciento de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México. Y en la última vemos la ocupación hospitalaria en terapia intensiva, si nos pasan la siguiente diapositiva, 32 por ciento a nivel nacional, en el extremo derecho de la gráfica, y 66 por ciento para la Ciudad de México, 56 para Baja California, 55 para el Estado de México y así sucesivamente. Me parece que es la última, pero había otra adicional. Cuando hemos presentado la ocupación hospitalaria, a veces existe la pregunta de ¿y cuántos hospitales COVID hay? Está el número, pero lo que no se ha apreciado es cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo el número de hospitales COVID. Y esto es producto de los esfuerzos de reconversión hospitalaria y de expansión hospitalaria. Un ejemplo muy concreto, en la Ciudad de México, iniciamos con cinco hospitales COVID de los que pertenecen a la Secretaría de Salud del Estado de México, obviamente además del IMSS, el Issste, Pemex y las demás instituciones, pero eran cinco de la Ciudad de México. Y hace ya varias semanas se amplió a 10 hospitales COVID. Ese es el tipo de reconversiones que se van haciendo. Empezamos el 24 de abril, es un corte arbitrario, por supuesto los hospitales han estado ahí desde siempre, pero fue cuando los empezamos a designar formalmente como COVID y no COVID y empezamos con el sistema de información. 645 hospitales, después tuvimos un ascenso rápido, tuvimos que hacer un reajuste cuando algunos de los ventiladores no habían llegado todavía y obviamente no teníamos toda la capacidad de que fueran hospitales COVID. Redujimos un poco y recuperamos la capacidad aproximadamente ocho o nueve días después, el 11 de mayo, cuando ya tuvimos esa cantidad, que se ha continuado en incremento. En la última diapositiva lo vemos en el número de camas, que también es importante identificar. Todo esto es la perspectiva nacional. Aquí vemos que empezamos con 6 mil 900 camas, está en decimales, está en miles y 14 mil 500 camas. Respectivamente, las de terapia intensiva y las de hospitalización general, y también tuvimos pequeñas variaciones, principalmente dependientes de que llegaran los ventiladores, tuvimos que reducir la expectativa. Afortunadamente, en un momento estábamos lejos, muy lejos de una sobreocupación, que hasta el momento sigue a nivel nacional en 39 por ciento, y después los de camas de hospitalización general. En este momento, este es el 17 de mayo, al corte tenemos 6 mil 200 camas de terapia intensiva y tenemos 22 mil 600 camas. ¿Es la última? Perfecto. Bien. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Mauricio Hernández Ávila. El doctor Hernández Ávila es el director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, y hoy nos viene a comentar sobre algunos de los elementos que estuvimos intensamente trabajando y ajustando el fin de semana. Daría una síntesis en pocas palabras. El tema es la reapertura de las actividades económicas o las actividades productivas, ya dijimos, de estos tres sectores, construcción, fabricación de equipos de automóviles, automóviles, vaya, la industria automotriz y construcción, y minería, perdón, minería, construcción y fabricación de automóviles. Entonces, estos tres sectores fueron considerados esenciales, se incorporaron a partir del acuerdo secretarial del pasado jueves 14 de mayo como esenciales, pero dejamos muy en claro, incluso tuvimos que publicar un segundo acuerdo aclaratorio el viernes 15, que no entrarían en operaciones de manera inmediata. Esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque para poder entrar en operaciones necesitan establecer protocolos de seguridad sanitaria, y esto no es solamente escribir un librito y tener una guía, es implantar esos protocolos. Para llegar a esa decisión, desde semanas atrás estuvimos trabajando en un grupo multisectorial designado por el presidente y que proviene también del acuerdo secretarial del 31 de marzo, que establece que al término de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Secretaría de Salud, trabajando conjuntamente con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, establecerían las condiciones para un regreso ordenado a las actividades. Y, desde luego, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución mexicana que mayor experiencia tiene en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Específicamente hay una coordinación o dirección al respecto y que hoy está afiliada a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, que encabeza el doctor Hernández. Termino la historia diciendo, a lo largo del fin de semana hubo conversaciones muy productivas con los sectores a través de sus cámaras de representación y también algunas empresas que fueron invitadas a mesas de diálogo, coordinadas por la Secretaría de Economía y después, en conjunto, también con Trabajo, Salud y el Seguro Social. Y de ello derivó un mecanismo que tiene dos propósitos, entre muchos otros, pero los dos principales es tener un mecanismo que garantice el registro oportuno de estos protocolos y la constatación de que los protocolos derivan o están alineados a los lineamientos de seguridad sanitaria que establece el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, conjuntamente con el Seguro Social, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo. Y segundo, bueno, y que además esos protocolos están implementados. Y segundo, que esto se haga de manera expedita, sin burocracia, sino con el mejor ánimo de lograr que las actividades empiecen en funcionamiento, pero lo hagan de una manera ordenada y segura. Y esto es lo que nos va a presentar el doctor Hernández, quien ha sido precisamente designado como punto focal de todo este grupo de trabajo para coordinar la operación. Muchas gracias, doctor López-Gatelli. Una disculpa, no puedo decir que me agarró el tráfico, pero una disculpa por llegar tarde. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo tocando este tema de la reactivación, porque si pensamos en la reactivación, quiere decir que estamos pensando que ya estamos avanzando en el control de la epidemia y que podemos empezar a pensar cómo reactivamos la economía. ¿Por qué el Instituto Mexicano del Seguro Social está muy interesado en este balance? Por un lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social vive de las cuotas de los trabajadores y de los empresarios y las aportaciones de gobierno. Esas están íntimamente, directamente ligadas al empleo. Entonces, si no hay empleo, si no hay actividad económica, nuestras finanzas se dañan. Por otro lado, si hay una actividad económica desregulada y reactivamos las cadenas de contagio, pues recibimos muchos más pacientes con enfermedad COVID en los hospitales. Y eso también tiene un costo humano y tiene un costo institucional para el instituto, porque hay que dedicar muchas camas a la atención de estos pacientes, de estas personas. Y pues tenemos que ir difiriendo la atención que damos a los derechos humanos. Entonces, es un balance que es muy problemático. Entonces, nosotros hemos planteado desde el instituto una serie de principios y una serie de reglas, que es lo que les quisiera yo presentar hoy. Primero, los principios, que es privilegiar la salud, privilegiar la vida. Ahí estamos todos conscientes de que esto es muy, muy importante. El segundo es una economía moral con eficiencia productiva, que sea cuidadosa de la salud de los trabajadores y que sea cuidadosa de esta nueva realidad que tenemos ahora con cadenas de transmisión. ¿Por qué? Porque en el momento en que activamos el trabajo, activamos una cadena muy importante de transmisión, que es el transporte, porque ahí entramos en contacto con muchas personas. Segundo, activamos otra cadena de contagio extraordinariamente importante también, que es el ambiente de trabajo. Entonces, tenemos que cuidar las dos para ir y avanzar. Otro principio es solidaridad con todos y no discriminación. Aquí pensamos, por ejemplo, en los pacientes vulnerables a las formas más graves de COVID, que son personas que viven con enfermedades crónicas, con diabetes descontrolada o hipertensión. Y aquí lo que estamos pidiendo a los empleadores es que no haya despidos ni marginación hacia las personas con estas enfermedades. Eso es muy, muy importante. Segundo, también, como ustedes saben, todas las actividades educativas ahorita están en casa. Y ciertamente las mujeres son las que más se involucran en esa supervisión y cuidado en casa. Entonces, también estamos pidiendo y vigilando con los empresarios que las mujeres trabajadoras no pierdan sus empleos por esta desventaja, sino que haya tolerancia, que haya buenas formas para hacerlo. Entonces, en ese sentido. Y desde luego una responsabilidad compartida, público y privado. Tenemos tres ejes de acción que hemos definido. Uno es el de vigilancia epidemiológica. Y aquí les hablaré de esta vigilancia que tenemos en el Instituto sobre las incapacidades temporales para el trabajo. Luego me meteré más de lleno en cómo estamos minimizando las cadenas de transmisión en el ambiente de trabajo. Y no hablaré de fortalecer la cobertura médica. Eso ya lo han hablado aquí. Ha venido el doctor Víctor Borja y no lo voy a abordar en este momento. La siguiente, por favor. Entonces, estas son las visualizaciones que tenemos de las incapacidades. Son muchos datos que están aquí puestos, pero estos son datos que vienen desde 2009 hasta el 2020. Entonces, ¿para qué nos sirven estos datos? Bueno, nos sirven para reconstruir la historia de las empresas, qué tan buenas son para disminuir las cadenas de contagio. Nos permite ver el curso de la epidemia a nivel país. Sí, miren, aquí está el pico de incapacidades que está relacionado con COVID, se ve muy claramente. De la vista estatal tenemos también una… perdón, de la vista nacional tenemos una vista estatal. Este panal que se ve aquí es un mapa vivo que tiene los datos de las incapacidades a nivel estatal. Y finalmente, aquí está la historia de una empresa. Entonces, ¿qué es lo importante de este gráfico? Si se fijan, aquí empieza la época invernal y aquí estamos en las semanas actuales de mayo. Entonces, podemos ver que vino de una época invernal no muy mala y en las últimas semanas ha tenido un brote, pues diríamos, epidémicos. Tuvo en tres días, en semanas, tuvo 90, aquí la escala es de 30, perdón que no se ve bien. Y aquí ya empezamos a ver, como ya se empieza a clasificar correctamente, esta coloración verde es ya que el médico pensó exactamente que era COVID. Entonces, esta gráfica nos sirve para identificar bien a las empresas y poder saber si sus protocolos de prevención de cadenas de contagio al interior de la empresa están funcionando. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues sí, ¿cómo sabemos que se contagian en la empresa? Bueno, todos tenemos riesgo de contagiarnos, pero el asunto de esto es que cuando llegamos a nuestro centro de trabajo no seamos una fuente de contagio y generemos un pico de contagios. Entonces, si no hubiera una asociación aquí, pues estaríamos viendo uno, dos, tres casos, uno, dos, tres casos. Como ustedes pueden ver, hay momentos en los que los casos coinciden en el tiempo, están fuera de la frecuencia esperable, desde un punto de vista estadístico, y nos permite decir, ah, sí, en esta semana tuvimos un brote. Entonces, esto nos va a permitir ver a las empresas, cada empresa tiene un gráfico de este tipo y vamos a poder visitar a esas empresas o platicar con nuestros amigos de la Secretaría del Trabajo y decirle, oye, ¿por qué no visitas a estas empresas? Parece que no están cumpliendo bien sus protocolos. La siguiente. Aquí ven un poco con mayor detalle el mapa estatal y pueden ver, por lo menos que no se ven los estados típicos, no se ve Baja California, no se ve la Ciudad de México ni el Estado de México, se ve Tabasco y se ve Nayarit. ¿Por qué está tan diferente? Porque aquí lo que estamos analizando es el sector de la construcción, entonces no hay un exceso en los otros estados. Solamente en Tabasco y solamente en Nayarit y en Baja California Sur se ven esos excesos de incapacidades temporales que se ven en rojo y habría ahí que ver, bueno, se le puede dar un zoom y podríamos ver qué empresa es. Si me pasan la siguiente, este es el global, por ejemplo, sabemos que las empresas con la actividad económica en la construcción identificamos en lo que va del año 10 mil casos de enfermedades respiratorias, incapacidades ya marcadas por COVID, tenemos dos mil cuatrocientas noventa y seis, enfermedades respiratorias que no están identificadas como COVID, seis mil. Entonces, esto es de enero a la última semana de abril, la primera de mayo. Este sistema tiene dos días de retraso, más o menos, en lo que el trabajador va, obtiene su incapacidad y llega al tablero, o sea que es bastante sensible. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, aquí este parche negro de aquí, que está aquí, dice actividad esencial y aquí dice el nombre de la empresa. No lo voy a decir para no balconear a nadie. Entonces, vemos su historial y vemos, sí, está altísima, en las últimas semanas del 20 está muy alta, comparado con el pasado. No es una empresa muy bien portada, pero se ve claramente que aquí tuvo un exceso. Ahora, véanlo ya en un zoom. Aquí el uno, el dos, el tres son las semanas. Ustedes ya se las saben porque el doctor López-Gatell siempre habla de semanas epidemiológicas. Entonces, pueden ver que esta empresa tiene varios picos y que está en un alto grado de transmisión. Tiene días en los que, semanas en las que 40 trabajadores de esa misma empresa fueron a buscar una incapacidad. Entonces, sí nos permite tener un visor hacia las empresas. Y esto es lo que estaremos utilizando para vigilar el comportamiento de las empresas. Estas incapacidades, para los que no están familiarizados con ella, porque no son asegurados, es una incapacidad temporal para el trabajo. Yo tengo un cuadro de influenza, voy a mi médico familiar, me diagnostica con influenza, me da una incapacidad. Esa incapacidad me da un subsidio temporal, voy al banco y tengo un subsidio económico equivalente al 60 por ciento de mi salario para poder sobrellevar ese episodio de enfermedad. Cuando es relativo al trabajo, por ejemplo, si fuera un médico, usted diría el 100 por ciento de su salario, porque ahí diríamos si es una enfermedad de influenza o COVID y es por riesgo de trabajo, entonces tiene 100 por ciento. Entonces, son estadísticas muy sensibles y válidas. Entonces, bueno, eso es cómo vamos a ir vigilando los impactos y esas cadenas de transmisión las podremos conectar con los semáforos que tendrá la Secretaría de Salud. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Dijimos un retorno saludable, gradual, ordenado y cauto hacia el trabajo. Y aquí estamos usando toda la experiencia que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en salud en el trabajo. Y lo que estamos proponiendo son medidas que son el ABC de lo que es la seguridad de higiene en el trabajo, medidas de ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que puedo poner barreras. Si tengo una línea de producción y no puedo separar a los trabajadores más de metro y medio para mantener la sana distancia, puedo poner una barrera de acrílico que separa al trabajador de su compañero, disminuyendo el riesgo de contagio, y pueden seguir haciendo su actividad de ensamble. Puede haber medidas administrativas, y ahorita entraré un poquito más en detalle. La medida administrativa puede ser tener un filtro a la entrada de la empresa con una temperatura, con un cuestionario de síntomas, y tener una política muy clara de cualquier trabajador que tenga síntomas parecidos al COVID pueda regresarse a casa o pueda quedarse en casa, que sería lo ideal, y no ser una fuente de contagio. También vemos las cuestiones de protección personal, cubrebocas, caretas, guantes, botas para los zapatos. También vemos cuestiones de sanitización, que eso tiene que ver con tener gel, alcohol gel disponible, también tiene que ver con tener una limpieza frecuente. Y después está la capacitación, porque todos tenemos que entender el valor que tienen todas estas acciones, porque van a ser incómodas, porque no nos gusta no comer con nuestros compañeros de trabajo, no nos gusta poder platicar o acercarnos. Entonces, es bien importante que los trabajadores también tengan una capacitación para que se adhieran a estas medidas. Esa capacitación, aunque las empresas la tienen, también la estamos ofreciendo a través del IMSS, en nuestra plataforma de cursos en línea masiva, el CLIMS, que ya ha capacitado a más de 1.5 millones de personas únicamente sobre aspectos de COVID. Y tendremos también otra serie de recursos educativos para cada oficio, para cada changarro, para cada empresa, chicas grandes y medianas. Entonces, esto es lo que trabajamos y lo que hemos puesto en nuestra plataforma, junto con una colaboración muy estrecha con los colegas de la Secretaría de Trabajo, con Alejandro en particular, es una evaluación que toma en cuenta estos controles, la sana distancia, las actividades de promoción de la salud, los controles de ingeniería, los controles administrativos y el uso de equipo de protección personal. Y entonces, las empresas nos tienen que dar cuál es su plan para usar estos recursos que tienen. Y repito, esto es el ABC, o sea, que esto aplica a la construcción, le aplica a la industria automotriz, le aplica a la industria extractiva o de minería, de diferentes formas, pero bajo los mismos conceptos. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, acciones de capacitación sobre promoción de la salud. Entonces, bueno, las personas tienen que saber que ir a trabajar con síntomas respiratorios en esta epidemia, en estos momentos, es muy malo, es peor que estornudar o no tener etiqueta respiratoria. Ustedes imagínense un enfermero que va a un hospital con síntomas de COVID, genera una cadena de transmisión grandísima. Y lo mismo sucede en un hospital que lo mismo sucede en una armadora o en una industria cualquiera. Entonces, es muy importante que los trabajadores y la población reconozcan los síntomas de COVID, que dominen la etiqueta respiratoria, que sepan las cadenas de transmisión para que nos protejamos en el trayecto y para que podamos tener una disciplina. Y luego están, desde luego, los cuidados en casa. Cuando estamos en confinamiento, la casa es el 30 por ciento de los contagios. Pero cuando estamos ya en el trabajo, la casa disminuye y entonces entra el transporte y entra el trabajo y entran las actividades sociales con 30, 30 más o menos. Entonces, sí es muy importante. La siguiente, por favor. Luego vienen los controles de ingeniería. Aquí hay algunos ejemplos, no están todos, pero por ejemplo, hay empresas que tienen cámaras de video que les permite ver cuál es la cercanía que tienen los trabajadores o que tienen ya una aplicación en el celular que les zumba cuando entran a menos de metro y medio con otro celular. Hay señalizaciones en las áreas de trabajo muy importantes, voy a mostrar algunos ejemplos. Sistemas de ventilación también son muy importantes, lo que decíamos de las barreras físicas y los sistemas de sanitización y protección para el calzado, que son básicamente los tapetes húmedos con hipoclorito de sodio. Los controles administrativos, desde luego el trabajo en casa, el protocolo de acceso con filtros sanitarios y una política para los casos que detectamos. Porque si detectamos un caso y lo regresamos a su casa, hay que detectarlo, hay que darle un cubrebocas, hay que evaluarlo, aplicarle los síntomas de COVID y decidir si es candidato a un permiso COVID o si mejor lo mandamos con su médico familiar o lo mandamos a su casa, pero con una protección para que no sea ese trabajador una cadena de transmisión de regreso. O sea, tiene que haber ahí una política bastante buena. La siguiente, por favor. Unos ejemplos. Hemos estado trabajando muy de cerca con la industria automotriz y nos han enseñado cómo están yendo. Entonces, este es el transporte, hay un control de temperatura, la empleada va con una careta, no sé si la alcanzan a ver. Y luego en el autobús hay lugares asignados que mantienen una sana distancia. La siguiente, por favor. También hay accesos marcados, aquí se puede ver las entradas y las salidas, aquí hay un filtro de entrada a la empresa, la siguiente, instalaciones de agua y alcohol gel para uso frecuente, los famosos tapetes sanitizantes con hipoclorito de sodio, la siguiente. Aquí ven algunas barreras que ya se han instalado, no sé si las alcanzan a ver en este lado de la diapositiva, son oficinas abiertas, no están a más de metro y medio, entonces lo que se puede optar es poner una barrera. Esto es feo, porque me encierra más y por eso los trabajadores tienen que estar capacitados para decir, bueno, esto es ahorita la nueva realidad y además deben estar capacitados para exigir esta nueva realidad, porque en realidad es en términos de protección. La siguiente, aquí vemos una área de lockers no marcada y acá está una área de lockers marcada propiamente para mantener las distancias. La siguiente. Tiene que haber también en las empresas información que alerte, que esté constantemente recordando sobre el COVID. La siguiente. Bueno, esto es propaganda para el curso CLIMS y los invito a que lo tomen, lo vean. Es fácil de entrar con CLIMS en Google, los manda inmediatamente ahí al dominio. Entonces, aquí usamos una tecnología educativa que le dicen gamificación en un aglicismo al español, pero son juegos que van motivando el aprendizaje, se ponen diferentes situaciones para ir viendo las partes de contacto y diferentes prácticas que son positivas. Entonces, con esto lo que queremos un poco explicar es decir, bueno, qué queremos, que nadie esté a menos de un metro y medio por diez minutos o más sin una protección con otro trabajador. Y eso es lo que hay que cuidar, esa es la distancia que tenemos que cuidar. La siguiente, por favor. Bueno, también estamos desarrollando marchas muy forzadas, rápidamente. Estamos traduciendo estos lineamientos hacia recursos educativos. Aquí está específicamente el de la construcción, pero hay para el taxista, para el peluquero, para el salón de belleza, para un restaurante. Y hemos ido haciendo una colección. También estos recursos están en CLIMS, son gratuitos, los puede bajar cualquier persona. Todos tienen más o menos el mismo formato y lo que hacemos es adaptar estas medidas de ingeniería, administrativas, de barrera, de sanitización, a los contextos en los que se va a dar la relación. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, volvió a salir el CLIMS aquí, está bien. Bueno, aquí, miren, acumula ya 1.5 millones de inscritos en cuatro meses y con un 75 por ciento de eficiencia terminal. Realmente es una plataforma muy versátil. El doctor López-Gatell la conoce, porque en la influenza pasada utilizamos también esto, no tan exitosamente, pero lo utilizamos. A este curso ya, en recomendaciones para el trabajo seguro, que pusimos hace dos días, ya tenemos 23 mil alumnos. Es una plataforma muy robusta, pueden estar conectados 10 mil, 15 mil agentes al mismo tiempo sin ningún problema. Entonces, la otra cadena de transmisión, porque ya se la debo al doctor López-Gatell, porque cuando presentamos esto me dijo, ¿y el transporte? Entonces, le dije, bueno, ¿cómo podemos abarcar el transporte? Lo estamos viendo como empresa, o sea, el transporte también es una empresa, tiene patrones, tiene trabajadores y tiene usuarios. Entonces, ya estamos desarrollando todo el sistema de verificación para que podamos ir atajando las tres áreas. Y entonces, este es más difícil, pero con la participación de las autoridades municipales, con las cámaras, estamos avanzando. Nos hemos reunido, Alejandro no me dejará mentir, varias veces ya con las cámaras que tienen influencia en este sector. Finalmente, pues pasaremos a la nueva realidad, que es el semáforo, y estaremos a partir del primero de junio con este amigo ahora que nos va a decir quién puede salir y quién no puede salir a la calle y cuánta actividad tenemos. Entonces, esto es fundamental, porque esto es lo que nos va a proteger de que no haya un rebote importante de televisión. Entonces, pues muchas gracias y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, doctor Mauricio Hernández, director de Prestaciones Sociales y Económicas del Seguro Social. Nos acompaña también el maestro Alejandro Salafranca, quien es el titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría de Trabajo y Predimisión Social, que como ya se ha comentado, es parte del grupo de trabajo técnico que hemos estado configurando esta situación, también con los colegas de la Secretaría de Economía. Y pues esto es. Mañana vamos a una presentación más formal de todas las implicaciones que esto tiene, pero como lo pidió el presidente y nos da mucho gusto, este es un foro técnico en el que presentamos detalles técnicos y por eso quisimos adelantarlo desde ahora. Está abierto a preguntas y respuestas. Usted, por favor, usted que quedó pendiente el otro día y usted.